Saco mi zampa cuto y ni lo dudo Yo no soy el amo en esto soy el puto Va por todos los caídos en combate Sigo superando adversidades Gente en el camino que no son mis rivales Se creen que lo valen por meter goles Yo tengo trucos varios Saco tricks delirantes a diario Mis rapeos chocan como el telediario No soy el mejor pero lo mío es de un ser superior Tengo más habilidad que tú Soy una deidad no hay similitud Sigue a la espera que yo me como la escena Skater y rapero que toca otros palos En padel seré malo El skate me reconoce los rangos Vengo con la furia de un Range Rover Lo siento el loco Game Over Épico como Magikarp Convirtiéndose en Yara 2 Suelto llamaradas porque vengo preparado Me rio de todas sus pintas De novias que están con medias tintas Posesivos que no os merecen Os follan dos veces y se creen más que un amigo Pavos van de duros pero no van a karate Van de pros y ninguno los de fichan por SKT Yo no voy de capo ni tampoco de fucker Pero en el lico tío soy el jodido faker Arrobillas que ha vuelto el jefe Se creían fuertes pero solo son gafes Van de pijos o van de hipster A mi es el flow lo único que me viste Lo viste es que es muy triste acabar en el tip Por no saber ni tirar un maldito frisbee Encontré mucho gordito como Kirby Sabía manejar una raqueta al menos Para ti las mancuernas siguen siendo tu sueño Chicos fines ridículos poniendo empeño Yo sin talento me las apaño Para sacar el pajo Haciendo masajes así bajo bragas En ocasiones por el miedo huyo Pero al final miro a la cara Ese capullo Yo no soy masoca ni un chulo Pero no tolero ni una mosca Y lo que me molesta tomar por culo Notarás energía especial En cada saludo mío es esencial Respetar y apreciar desde crío Yo lucho entre un libro de eso No como esos necios al lloro Que si os salto diez escalones El día de mañana será el toro